Problema, Dudu, que es uno de los mejores jugadores, se lesionó y no va a poder jugar hasta fin de año. Después fue campeón en 2021 y después llegó a la semi del 2022. O sea, a ese equipo... Pónganse a los antiojos, por favor, porque no me puede poner esta estadística. ¿Cómo que no? Veo bien, ¿eh? No, no, usted está mirando mal. No, veo bien. Tiene que mirar mejor ahora. Veo el Palmeira, campeón de América. Esto es chicana. No le tenemos miedo. Esto es chicana. No le tenemos miedo. Marino, por favor. Te digo más. Ellos deben estar preocupados que les tocó boca. Porque es boca, consumística, coopera. El Palmeira no tiene miedo de hijo, Boca, ¿o no? ¿Lo vemos serio? Palmeira hace años que juega de la misma manera. 20-20 campeón, 20-21 campeón. Ahora están semifinales. Cuando lleguen los jugadores de Palmeira, si estén ahí, vividan esto. Claro. Ese partido con los peribertadores de América, te puede cambiar totalmente la manera de jugar. A mí me preocupa tanto. Se movió en ese trabajo. Lo hizo siempre. Jugador por jugador. De Boca, sin ninguna duda que Boca tiene que jugar mejor. Para que siga la historia, Boca es el karma del Palmeira. El Palmeira no es el Palmeira de otros años, ¿eh? O Boca Juniors es mejor que el Palmeiras. ¿O Palmeiras tiene miedo de encarar el Boca Juniors? ¿Qué historia es esta? Vamos a acompañar dos debates en la TV Argentina. Vamos a ir. Leyla Pereira, hablando de Brasil, ¿sabes quién es? No. La presidenta de Palmeiras. Está de vacaciones en Nueva York. La barra de Palmeiras pagó una publicidad. ¿Conocés la plaza Times Square, en pleno Nueva York? Donde se ponen las publicidades de los carteles. Sí. Ahí en Broadway. Bueno. ¿Cómo conoces? La barra de Palmeiras pagó una publicidad en esos carteles gigantes de Times Square. Para que, reclamándole a Leyla Pereira, presidenta de Palmeiras, ¿dónde están los refuerzos? Aparece el escudo de Palmeiras, la bandera de Brasil y la frase, ¿dónde están los refuerzos? Que no se reforzó bien realmente. Que nos prometieron. Es que no. Más jugadores. Y aparte, tenés un problema. Dudu, que es uno de los mejores jugadores, se lesionó y no va a poder jugar hasta fin de año. Atento, atento al mirón, ¿eh? Atento porque vas a poder preparar el equipo de otra manera. Pero definen en Brasil. ¿Y qué tiene que ver? Puede ser. A Boca le conviene, ¿eh? Sí. Seis partidos que no lo convierten en goles. A Boca le conviene. Seis partidos que no lo convierten en goles. Un equipo duro que mete pierna al Palmeiras. Campeón 20-20 y 21. No, mirá. Pero el local empata, ¿eh? No, pero mirá esta estadística. De visitante, ¿eh? Dame la estadística donde habla del año 2018, esta parte, las actuaciones de Palmeiras, la Copa Libertaria de América. ¿Cómo quiere que el Palmeiras? 2018, Semi, lo sacó Boca. Sí. Y después vinieron a Madrid y fueron boletas. Fueron boletas. En el 2019 llegó a cuartos. Después fue campeón. Se ríe, Coco. En el 2020, Palmeiras. Después fue campeón. En el 2021. Y después llegó a la Semi del 2022. Y perdió con Paranaense. Póngaselos anteojos. O sea, a ese equipo. Póngaselos anteojos, por favor. Porque no me puede poner esta estadística. ¿Cómo que no? Esto... No. ¿Qué es la estadística? Esto es... No, no. Veo bien, ¿eh? No, no. Usted está mirando mal. No, veo bien. Mejor ahora. Veo al Palmeiras campeón de América. Esto es chicana. No le tenemos miedo. Esto es chicana. No le tenemos miedo. Marino, por favor. Te digo más. Ellos deben estar preocupados que les tocó Boca. Porque es Boca. Claro. Consumística, coopera. Y como dirías vos, con el celular del dios con el tema de los penales. Pero el Palmeiras no tiene miedo de hijo, Boca, ¿o no? Lo ganamos en el 2000. Estaría con el... Estaba paseando con Jorgito y con Silvio por Porto Alegre. Nos decían. ¿Y cuál fue allá? Bueno, River no es el que nos quieren vender qué es. Y la verdad. Pero Boca está muy bajo. Bueno. Boca puede jugar con ellos. Pero Boca está en semifinales de la Copa ahora. Está bien. ¿Cómo es la mano? ¿Y qué más nos decían, Jorge? No, no. Seguro que Boca no era el cuco que también supos en su momento. Está bien. Bueno, cuco. Obviamente respetaron a los equipos argentinos, pero no le tienen el temor que en otras épocas. Bueno, bien, muchachos. Boca es copero. Somos todos binardistas. Boca hace seis años que no ganan una Libertadores. Somos todos binardistas. Importa el resultado y Boca está en semifinales. La verdad que digo, Boca, la mística copera. Boca jugó una final de Copa Libertadores en el año 63. ¿Y usted después, para jugar otra Copa Libertadores, volvió al año 77? Bueno, está bien. Fue otra cosa. Pasaron... No, 77. O sea... ¿Y ahora sí? Después de 77 volvieron al año 2000, prácticamente. Entonces... O 78 en el año 2000. No tuvo una semana más. Ganamos dos copas. ¿Cuáles días? 77 y 78. No, pero la verdad es que la continuidad de los años no es para decir el equipo copero. Pero yo digo que no... Un equipo copero. Un equipo copero así. Cada 15 años juegan las finales de Copa Libertadores. Y te voy a agregar algo más. Somos el equipo que más semifinales ha jugado en el año 64. Eso es verdad. Ahí tenemos también ese dato. Te lo traje para que no digas. No, Cairo me pone solamente en el Palmeiras. Ahí está. 11 finales jugó. Ahí la tenés. 13 semifinales en los últimos 20 años. Ahí está. Una más que el Real Madrid. Después viene Humildemente River con 11. Claro. O 10. ¿Qué dice ahí? 10, 10, 10. No te sumes. Y después viene el Chelsea. También con 10. El Sao Pablo. Bueno. El Barcelona. Eso es un mérito de vos. A ver, yo te digo una cosa, por ejemplo. Estudiantes. ¿No es un equipo copero? Y sí, no. Porque las últimas dos copas se quedó afuera en la cancha de estudiantes. Y está bien. Bueno. Pero es un equipo copero. Boca es un equipo copero. Sí. River intenta ser un equipo copero. O Gallardo. O Gallardo fue copero. No es copero, River. Sí, es copero. Es el que más libertad en el jugo. Es un equipo copero. Está bien. Bueno, pero no es el que más ganó. Y bueno. Siempre se le criticó eso a River. Ah, bueno. El equipo argentino. Que mala jugó. Pero no es la proporción de lo que jugó. Hablemos serio. Palmeiras hace años que juega de la misma manera. 20-20 campeón. 20-21 campeón. Ahora están semifinales. En el arranque de esta Copa Libertadores. Palmeiras, Flamengo. Eran los grandes candidatos. Juanca. Cuando lleguen los jugadores de Palmeiras. Y estén ahí. Y dan esto. Ese partido de Copa Libertadores de América. Te puede cambiar totalmente la manera de jugar. A mí me preocupa tanto vos que estás en el partido. Yo sé que es un buen equipo y coincido. Ahora, Boca tiene lo suyo. Tampoco digamos que Boca no tiene con qué enfrentar a Palmeiras. Pero tiene que mejorar un montón. Sí, pero todos son pacientes de eso. Mirá, en el 2018 fuimos a la cancha de Palmeiras y Palmeiras del Cuco. Que nos dio a eliminar. Y Boca lo pasó con mucha facilidad. Es otro equipo. Coincido con vos. Pero, a ver. Seamos reales. Boca tiene que corregir muchas cosas. Sí. Porque, tirame imágenes del partido. Digo, yo vi en un momento un Racing muy displicente. Pero lo vi a Boca con falta de resolución también. Se movió en ese trabajo. Lo hizo siempre. Lo hizo mejor por jugador. ¿De Boca? Sí, ninguna duda que Boca tiene que jugar mejor. No hay ninguna duda. Totalmente. Pero yo el otro día, más allá de que Racing lo comprometieron en un momento, yo vi un equipo sólido. Jugadores sólidos. Muy seguros de la personalidad que tiene que tener el jugador Boca para jugar estos tipos de partidos. Lo estuve mirando a Palmeiras. Son muy rápidos. Son rápidos. Son rapidísimos. Pero en el medio a veces... Y juegan de memoria hace años. No, no. Pero el Palmeiras no es el Palmeiras de otros años. Claro. Mirá que fue a Colombia y hizo cuatro. Hizo la plancha. Y después pataron 0 a 0. Pero hizo la plancha. Mirá vos. Hizo la plancha. Coincido con lo que dice Beto. Con lo que dice Tatito. Digo, cuando vengan a la cancha de Boca... Sí, totalmente. Pero hay que ganar, ¿eh? No es fácil. Ahí tiene que ganar. Acuérdense lo que les digo. En la cancha de Boca, Palmeiras va a ir a especular. Totalmente. Va a esperar. No va a salir con toda la fuga. Va a hacer tiempo. Va a intentar liquidar la serie allá. También hay que contar... Es el ligamento. Se rompió el ligamento. Hay que contar lo siguiente. Ojalá que siga la historia. Boca es el karma del Palmeiras. Sí, sí. Yo estuve en la final de Morumbí. Empate y penales. En el 2001 estuve allá también. Empate. El mejor partido de Riquelme de su historia. Que hizo contra el Palmeiras. Fue empate. Errores de Boca. Dos a dos. También pasó. Ahora en el 2018. Ahí yo no estuve. Pero... Es mi convocada. Es impresionante la confianza que los argentinos tienen, ¿eh? En los times de él. El otro dice allí. Pero nosotros estamos en la semifinal. La impresión mi es que Boca no encaró ningún brasileño hasta ahora en la Libertadores. Si hubiese encarado, yo creo que Boca no estaría en las semifinais como lo que ocurrió con el River Plate, ¿eh? ¿Qué piensa que, jugador por jugador, o Boca Juniors es más time que el Palmeiras? Olha, no sé no, ¿eh? Aliás, mucha confianza exagerada de algunos argentinos en cima de Boca Juniors para enfrentar el Palmeiras. Fora aí que ele falou que é o bicho papão aí, o karma do Palmeiras, foi mesmo nos anos 2000, ¿eh? E a gente lembra como também a Comebol e a arbitragem ajudavam sempre, ¿eh? Os times argentinos. Teve jogos ali de Palmeiras e Boca Juniors que chega a ser brincadeira se a gente for assistir de novo aqui. E o tanto que roubaram, ¿eh? O Palmeiras na época, como roubaram o Corinthians em 2013 também, naquele jogo lá no Pacaibu, ¿eh? Que teve mão, teve dois gols anulados, mal anulado, ¿eh? Pénalti, enfim. Mas é isso daí. Agora com o Varo, ¿cê acha que o Boca Juniors tem alguma chance de superar o Palmeiras? ¿Cê está com medo da arbitragem? Já vi muitos comentários aqui no canal, pessoal preocupado com a arbitragem, chega lá na bomboneira, tudo para os caras, falta, expulsão, enfim. Esse é um problema, mas agora tem VAR, ¿eh? Será que com o VAR eles vão conseguir fazer tudo isso? Deixa aí sua opinião, quanto você acha que vai ficar Palmeiras e Boca Juniors. Esse vídeo aí, pode ter certeza, já vou deixar algumas partes recortadas para a gente fazer um antes e depois, que eu acho que vai ter, ¿eh? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Lula, hincha de que equipe é? Ah, Lula. Lula de Corinthians. Lula de Corinthians. Lula de Corinthians. Bolsonaro era Corinthians. Bolsonaro era Corinthians. No, no, no. Senhor, medroso. No la vuelvo a ver, no le vuelvo a dedicar un segundo de mi vida. No la precisamos, mire, 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 me vou contestar, já me está calentando, mire. E aí E aí